¿Arribol? ¿Estás bien? ¿Te ves molesta? ¿Qué haces aquí? ¿No respondiste a mi pregunta? Tú primero. Necesitaba un lugar donde dormir. En la cama de Vanessa. Estuve en el sillón hasta que se fue. ¿En serio? Sí. ¿Crees que Vanessa y yo... ¿Lo hicieron? No. ¿De qué hablas? Entonces dime la verdad. ¿Por qué estás aquí? Tu madre quería saber cómo estás. Ah, ¿en serio? Ella sabe que estás aquí. Sí. Se preocupó porque no has devuelto sus llamadas. ¿Y por qué hablaría mi mamá contigo sobre mí? Explícame. Porque... ¿le agrado? Le gusta pasar tiempo conmigo como a mí con ella. ¿Qué pasa? Nada. ¿Puedo saltarme la segunda repetición de la pregunta y pasar a la tercera? ¿La que vas a contestar? Tuve un sueño. Una pesadilla, es todo. ¿Qué pasaba? Nada. Nada. Vamos, dime. Yo... Estoy en el estudio de Mel y ella está en sesión y me pide que acomode dos cadáveres helados en un fondo negro. Mel siente que estoy nerviosa y me dice, no se trata de los cadáveres, se trata de la luz. Levanto la vista y veo a Chase, sentada ahí, con una falda corta, halagando a Mel. Me encantan las manos. Es una obra de arte, te recordarán por esto. De repente estoy en un puente y hay agua corriendo por debajo y me mareo mucho. Cuando veo, noto que tengo a los dos cadáveres. Y los tiro por la orilla y estoy de regreso en el estudio. Saco la memoria y la meto en el lector de memorias y... No sucede nada. Todo está en blanco. Pues... No creo que tenga que ver con el trabajo. ¿Entonces con qué? Por dentro eres fría. Le dije a mi novio que se fuera. No se trata de eso. No quiero abrirme contigo de nuevo. Exacto. Te traje la cámara. ¿Quieres que te diga gracias? No, solo quiero que me creas que Vanessa y yo no estábamos haciendo el amor. Guau. Me imagino que no es posible, ¿verdad? No. No. ¿Qué? ¿Miro al otro lado? Te escondes. Eres tú. Es perfecto. Estás hecha un desastre. No lo hagas. No lo haría si no quieres. No. 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 Mira acá. Acabo de hacer el amor. Arrebol. Muy bien. Así está bien. Cabello hacia atrás. Mira. Son buenas. Son verdaderas, ¿no? Ajá. Toma. Fotografíame. Fotografíame. No puedo estar contigo, Roby. Lo sé. Irás a rehabilitación. ¿Recuerdas esto? Míralo. Todas las drogas. Nada ha funcionado desde la operación. Solo tus pretextos. Sabes lo que no quiero. Regresa a la rehabilitación y te apuesto que me dirás por qué. Tu sentido del humor ha mejorado. Eres flojo y tan egoísta. Ven conmigo. ¿A dónde? Mira, cada día al amanecer gas va al río Elea a ofrecer bendiciones y comida a los indigentes. Vamos. Ven. Eso fue asombroso. Descansen. Otro gran día. Gracias, Jesús. Ahí está. ¿Cómo estás hoy, amigo? ¿Estás bien? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. No te dejes vencer. Qué bueno verte por aquí. Tómalo. Hola, jovencito. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? Qué bueno verte por aquí. Resiste. Solo resistes, ¿eh? Hola, Robby. ¿Jan? Que Dios los bendiga. Vengan acá a conocer a mis amigos. Él es Drew. Era un carpintero, pero se topó con tiempos difíciles. Esta hermosa mujer es Flora. Ella ha limpiado casas toda su vida. Ella ha limpiado casas toda su vida. A la luz. Le dimpacedos aclaraciones. 式센 Yesures. Ahí está. Mira. Ya. La luz. Gracias por ver el video.